Hoy me extrañas, me pides que te perdone, que ya estás arrepentida Que olvide tus palabras, que eso trae a tu vida, y has cambiado por mi amor, y has cambiado por mi amor Amor, pero mi alma la has dejado tan herida, me gristaste fastidiada, que ya no la soportabas Porque era yo un don nadie, con un pobre corazón, con un pobre corazón Amor, y has de llorar tu amor, cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma y mi ilusión, tanto me hirió Volver no puedo, no, no sana mi dolor No logro parar, que sangre mi corazón, lo siento amor Pero mi alma la has dejado tan herida, me gritaste fastidiada, que ya no la soportabas Porque era yo un don nadie, con un pobre corazón, con un pobre corazón Amor, me hace llorar tu amor, cuanto te quiero amor Pero destrozaste mi alma, pero destrozaste mi alma y mi ilusión, tanto me hirió Volver no puedo, no, no sana mi dolor No logro parar, que sangre mi corazón, lo siento amor No logro parar, que sangre mi corazón, lo siento amor Pero mi corazón, lo siento amor Pero me Moté Let allode Es que la sangre, con un pobre corazón, lo siento abrazo M bearingando Selva No logro horizontally, con un pobre corazón, lo siento Que la sangre se inició una luz Pero entre needleESS Y doyen for a mi corazón, lo siento çasove Gracias.